Les damos la bienvenida a Wi-Fi Power Mesh Instructivo de Instalación ZTE. Como primer paso, tendrás que reiniciar tu módem. Para ello, deberás desconectarlo y volverlo a conectar a la corriente eléctrica. Una vez que tengas nuevamente conexión, deberás ingresar a Mi Plan. En la sección Mis Servicios, deberás editar el nombre y contraseña de tu red. De manera tal que se va a generar una única red Wi-Fi. Antes tenías las 2.4 y las 5 GHz. Ahora solo tendrás una única red. Conecta el dispositivo Wi-Fi Power Mesh a la corriente cerca del módem. Una vez encendido, la luz roja parpadeará. Esto puede demorar de 2 a 5 minutos aproximadamente. Presioná el botón WPS en el módem. La luz LED parpadeará. Luego presioná durante 2 segundos el botón WPS en el Power Mesh. No es necesario que sea en el mismo momento. La luz del dispositivo parpadeará en verde, lo que indica que se está sincronizando. Una vez que la luz del dispositivo quede en azul fija, quiere decir que ya está sincronizado. Ahora solo queda desenchufar el dispositivo y colocarlo en la zona donde desees tener cobertura y volver a enchufarlo. Te recomendamos colocarlo a una distancia no mayor de 16 metros. La distancia recomendada es la ideal. Si necesitas alejarte más de 16 metros, deberás tener en cuenta que la luz del Power Mesh se mantenga en color azul fijo. Si deseas colocar otro dispositivo, deberás repetir los mismos pasos y el mismo lo podrás colocar a una distancia de 16 metros del primer dispositivo como del módem. Disfruta de la mejor Internet de fibra óptica en todo tu hogar. iPlan. Experiencia digital sin límites, siempre. 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 iPlan. Experiencia digital sin límites, siempre.